Nos quedamos con la información en los Estados Unidos, comenzamos a ampliar lo que le adelantábamos en la presentación, el debate o los debates que ya se han confirmado van a darse entre el actual presidente Biden y quien lo reta para ocupar la Casa Blanca a partir de enero del año próximo, me refiero a Donald Trump. ¿Qué ha sido lo novedoso de esta aceptación por parte de Biden de debatir? Que esta vez Biden dice, no lo voy a hacer en el sistema convencional y en la organización habitual de la Comisión de Debates Presidenciales de los Estados Unidos, allí no voy a ir, no voy a participar. Sí acepto debatir con Trump, y Trump por supuesto también aceptó ese debate, en dos ocasiones, se han confirmado dos ocasiones, la primera de ellas va a ser el 27 de junio, cara a cara en un canal de televisión, en la CNN, en su sede allí en Atlanta. Y después habrá otro debate en septiembre, también en un medio de comunicación, en el ABC, donde volverán a verse las caras Donald Trump y el presidente Biden. Bien, lo real es que, más allá de esta confirmación, que por supuesto le pone muchísima pimienta a la campaña, recordemos que ya en algunas oportunidades Biden, digo yo, debato donde quiera Donald Trump, no tengo ningún problema, Trump lo ha desafiado a debatir, incluso Biden lo ha criticado a Donald Trump de no haber participado en ninguno de los debates de la campaña del Partido Republicano, recordemos que efectivamente esto fue así, y que además Donald Trump utilizó otra metodología a la hora de hacer sus presentaciones, cuando debatían el resto de los candidatos que poco a poco se fueron corriendo de la carrera. Él, por ejemplo, promocionaba una entrevista en el mismo momento con Tucker Carlson, fue un episodio que además tuvo una amplísima audiencia en los Estados Unidos y en el mundo, pero ahora sí se ha confirmado entonces que ambos van a verse las caras, van a debatir, no será en el marco de lo que organiza la Comisión de Debates históricamente en los Estados Unidos, serán en dos canales de televisión, el primero es en junio, el segundo en septiembre.